Los daños ya fueron reparados en este local. Todo esto lo tenemos que cambiar hoy en la mañana. Donde esta madrugada, tres delincuentes quebraron la puerta de vidrio de este negocio en Irving Park para entrar a robar. Los hechos quedaron captados por cámaras de seguridad donde se les ve buscando el dinero en efectivo que pudieron robar antes de huir. Sacaron un martillo, fueron corriendo aquí en frente de la puerta y la pegaron. Y así como entraron, ya cuando entraron fueron atrás de la barra. La primera cosa que fue que agarraron fue la money del register. De la caja registrada. El robo sucedió justo antes de las cuatro de la mañana de este miércoles. Pero no fue el único incidente que sucedió este mismo día. Uno trataba de salir de la puerta de que está allá. Uno salieron acá y corrieron para acá. Y rompieron la ventana de ellos y entraron y le robaron ahí el dinero también. Fuera de cámara, la encargada del negocio me dice, los mismos tres sospechosos se robaron la caja registradora con dinero en efectivo. También tuvo que reparar la puerta principal que quebraron para poder entrar al local. Sin embargo, fue en este lugar ubicado a solo unas cuadras de los otros dos negocios. Donde se cree los tres delincuentes comenzaron la serie de robos que cometieron en cuestión de minutos. Hablamos con uno de los trabajadores que confirma el mismo modus operandi de los sospechosos. Lo que pasó fueron como las 3.45 o 4 de la mañana. Vinieron la puerta de gracias, ya la repararon. Quebraron los dos vidrios, el de arriba y el de abajo. Como digo, teníamos todo bordado cuando llegué en la mañana. Se robaron las registradoras. Prácticamente estuvieron ahí un minuto, un minuto y medio a lo que venían y se fueron. Hasta el momento no está claro cuánto dinero en efectivo pudieron robarse los sospechosos en cada uno de estos incidentes. La policía dice ellos huyeron en un sedán negro. Hasta el momento no se reporta arrestos. Desde Irwin Park, María Berrelleza, Noticias Univisión, Chicago. La policía dice ellos huyeron en un minuto.